¡Gol! 1-0 para Javier y Pato. ¡Gol! ¡1-1! ¡Empate! ¡En el luminoso! ¡Gol! ¡Ganan Pato y Javi! ¡Que saluden a la cámara! ¡Pato tira! ¡Se ve la pelota completamente en el luminoso! ¡Callaos porque los jugadores se concentran! ¡Soy el comentarista de la sexta! ¡Tiquitaca, Salinas! ¿Qué pasa, Guas? ¡Tiquitaca, Patitas! ¡Tiquitaca, Patitas! ¿Hagó un cambio, Guas? ¡Ponce va a hacer un cambio! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Gol de Álex y de José! ¡Empate en el luminoso del estadio! ¡Gol de Álex y de José! ¡Gol de Álex y de José! de resumo va a tirar tira la última no la puta de oro tira javi 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 gol de jose ya 42 queda una pelotita una pelota quien la meterá javier y pato han perdido han perdido están casi revienta el fútbol y casi mata pato de un volazo en la cabeza casi mete gol pero bai lo mete fuera gol de javi acaban el el juego 4-3